Manches Jaime, o sea me estás diciendo que lograste matar a Ricky con lo bueno que es? Pues ni tan bueno, ¿cómo? Joder, pues ahí te digo, ni tan bueno porque yo lo maté, maté a Ricky Ni tan bueno porque yo lo maté, maté a Ricky No, 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 no Gracias por ver el video